Música 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 Gracias mi amigo, gracias. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? ¿En otra vez? ¿Estás nervioso? No, jamás, jamás. ¿Puedo sentir que estás? Yo tengo pulmones, créalo. Tengo en esto otra vez. Me va a dar la pierna. Ah, bueno. Miren, aquí hay unos que vinieron que no grabaron los besitos. Ah, no, no. Ah, no. Ah, no grabaron los besitos. Ah, no grabaron los besitos. Un besito, que hay en la mejilla. Que hay en la mejilla un besito en la mejilla. ¿Cómo llegando? Yo me grabaron nada. Ah, no grabaron nada. No grabaron nada. No, no, no. el novio valió por puto ah 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 ¡Adiós! todo beso con... no hay nada de la onda ah, como? vamos a quedar tan lejos vamos a acelerar ya, que celosa no, no, no le pongo un abrazo le pongo un abrazo fuerte dígense loza, va ahí está viviendo mas dígense están pidiendo otro vez quiere estar aquí no, no, it's... no, 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 no se... verdad que quedo picado huuh, huuuh, huuuuuh huuuuh huuuuuh huuuuh huuuuh hopela copela tope pecito de intermedio pecito de intermedio miren ya, aquí está que es una pierna ¿le ha buscado esa? la pierna la pierna quiere que le levante y se la ponga ahí solo se la puede poner así nada más si, ponga el anuncio ahí de intermedio no, 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 no puede oiga la salta de acá les gangue a la salta de fuego usted quiere que yo me descuide, pues Thoughts quiere que yo me descuide para doutar lo mismo ¿Por qué vestir? ¿Sabes que le agarres quince y le pones detrás? ¿Escuchando las palabras? No, yo no voy a votar. Ella dice, que voy a graciarme a ver esta. Pues que hay uno que no es celoso. A mí. Y es celoso. El sacuacín es celoso. El sacuacín es celoso. Y a mí, a mí, a mí. A mí me creeré que el sacuacín es celoso. Mire, déjame. Porque sea uno. ¡Uh! ¡Uh! Que sea uno en la boca. ¡Vaya uno en la boca! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Cuándo van a ir a las charlas? ¡Unos cinco años! ¡Ahora sí! ¡Mire, pobrecito, los youtubers aquí como están! ¡Mire! ¡Márale la cabeza! ¡No! No me gusta obligar. Es que ella está acá. Es que mire. Es que los youtubers quieren un poquito de boca. Porque miren, pobrecito, cómo estamos aquí. Mira, está tapando. Estamos. No sabemos ya tanta cámara. Ahí viene el novio, el sacuacín. Ahí viene el novio ya. Ahí viene el novio. El sacuacín. El ocho. El ocho. El ocho. El ocho. Aquí está. Aquí está, tío. ¿Cómo estamos? Todo bien. Todo ocupadito, ahorita. Todo ocupadito. ¡Eso! El chupabecito. Aquí está. Aquí está. Ahí viene el nombre. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Qué gentil. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.